Has no eres y has no has de ser y en has no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo que antes llegará ella a su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El capítulo 9 comienza con uno de los encabezados más absurdamente divertidos de Cervantes, donde se cuenta lo que en él se verá. Esto es obvio, ¿verdad? ¿O no lo es? ¿Cómo puede uno ver lo que se narra? ¿Y qué pasa si lo que se narra sucede en la oscuridad? La primera línea del capítulo también es ridícula. Es exactamente medianoche, más o menos. Medianoche era por filo, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el toboso. Y según parece, sí hay luz de luna. Era la noche entreclara. La luna es el símbolo de la diosa Diana a quien vimos en el capítulo anterior y a quien ahora comenzamos a asociar con Ducinea. La luna también aparece prominentemente en las banderas islámicas de principios del siglo XIV. Debemos también tener en cuenta el sonido de los perros ladrando, interrumpidos por los sonidos de otros animales simbólicos de Don Quijote. De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, mallaban gatos. Don Quijote toma esto como mal agüero, pero sigue insistiendo a Sancho que le guíe al palacio de Dulcinea. La respuesta de Sancho es blasfema y establece un conflicto entre nuestros héroes con respecto a la morada de Dulcinea. ¿A qué palacio tengo de guiar, cuerpo del sol, que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña? Don Quijote insiste en que Sancho habría tenido que verla en algún apartamento de su alcázar. Este término arábico aparece en siete ocasiones en este capítulo, enfatizando así las diferentes perspectivas que tienen Escudero y Caballero sobre Dulcinea. Ahora Don Quijote ve una enorme forma en la noche que dice que debe ser el palacio de Dulcinea. Sancho dice que le guiará hasta allá, pero expresa su duda como si fuera Santo Tomás ante la resurrección de Cristo. Quizás será así, aunque yo lo veré con los ojos y lo tocaré con las manos. Cuando el alcázar de Dulcinea resulta ser una iglesia, leemos una de las líneas más famosas de la novela. Con la iglesia hemos dado, Sancho. Hoy en día, es un refrán que indica el peligro o la futilidad de contradecir a la autoridad intratable. ¿Sabías qué? El toboso es famoso por sus enormes tinajas de barro. Cuando Sancho supone que Don Quijote debería reconocer la casa de Dulcinea, el enojo del Caballero crece hasta tocar el tema de la ortodoxia religiosa. Ven acá, hereje. ¿No te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea? ¿Que solo estoy enamorado de oídas? Sancho se mete ahora en problemas, pues vuestra merced no la ha visto, ni yo tampoco. ¿Mintió entonces a Don Quijote sobre la embajada a el toboso en la primera parte? Sancho se recupera de manera hilarante y absurda. También fue de oídas la vista y la respuesta que le truje. ¿Dónde se encuentra el toboso? A. Aragón B. Andalucía C. Castilla-La Mancha Respuesta correcta. C. Castilla-La Mancha En este punto, aparece un campesino. Venía a pasar por donde estaban uno con dos mulas. Está cantando un famoso romance con el que parece aludir al problema norte-sur de la identidad española. Mala la obiste, franceses, en esa de Roncesvalles. Cuando Don Quijote pregunta por la dirección del palacio de Dulcinea, el hombre explica por qué la desconoce. Yo soy forastero, y a pocos días que estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico. Y sugiere a Don Quijote que contacte con las autoridades religiosas del pueblo, quienes censan a todos sus habitantes. Tienen la lista de todos los vecinos del toboso. Todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién exactamente vivía en el toboso a principios del siglo XVII? Algunos dirán que unos pocos moriscos que fueron realojados tras la Guerra de las Alpujarras de 1568 a 1571. Eso haría que los curas locales estuvieran un poco nerviosos, ¿no? Sancho sugiere ahora que Caballero y Escudero se retiren a un bosque cercano y le ofrece buscar a Dulcinea a la mañana siguiente. Don Quijote está complacido. El consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de bonísima gana. Sancho se siente aliviado. Rabiaba a Sancho por sacar a su amo del pueblo porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena. El narrador concluye el capítulo con una frase extraña. Nos adelanta que el siguiente capítulo contiene ciertos eventos que requieren nuestra atención y confianza. Nueva atención y nuevo crédito. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!